Hola a todos los oyentes de OVM Radio, un gusto estar acá con ustedes. Yo soy José Luis Betancourt, parte de Full Life Music y estoy acá con Ilayne. Qué rico estar compartiendo con ustedes y venimos a presentarles nuestro nuevo sencillo Canción de Amor junto a nuestro amigo Gilberto Daza. Nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche. Un programa que no se puede perder, le va a encantar. Así que ahí nos vemos. Chao. Canta mi Dios.